No soy profesor de economía, mis padres sí, pero soy profesor de Derecho, pero mis padres siempre me enseñaron que la economía era la ciencia de la acción humana y definitivamente cuando usted ve un sistema, un régimen, un gobierno que busca controlar al individuo, subyugar al individuo y sobre todo a su fuerza, a sus irredimibles fuerzas de libertad, pues necesariamente ese régimen o ese gobierno tiene que controlar la economía o tiene que pretender controlarla. Los fenómenos contemporáneos de intento desmesurado de controlar la economía chocan porque chocan con la naturaleza y el instinto mismo del ser humano que es hacia la libertad, hacia actuar y desenvolverse de manera libre. Yo, escuchando a nuestros invitados aquí hoy día, puedo hacer esta constatación cuando la profesora Cuenca nos dice, por ejemplo, que la libertad de expresión se ve amenazada y se ve prácticamente conculcada en un sistema comunal, no es casualidad que en la ley orgánica del sistema económico comunal apreciemos delitos de opinión, como por ejemplo, se establece en prisión de dos a cuatro años, aquel quien difunda, dicen ellos, falsas informaciones o incluso opiniones contrarias al sistema que no funciona, que va mal y ahí nos damos cuenta, en una economía regida por el comunismo no podemos ni siquiera opinar porque inmediatamente nos van a buscar para meternos presos. Cuando veíamos el tema de la familia, que nos explicaba María Corina Machado, pues yo veo con mucha preocupación que en ese sistema comunal, como está planteado en esa ley orgánica del sistema económico comunal, se permite la participación de la gente en este ciclo económico comunal y su involucrarse en estas organizaciones a partir de los 15 años. A partir de los 15 años, alguien no se ha emancipado y no está libre, digamos, de la patria potestad que tienen sus padres sobre sí. Cuando escuchamos al alcalde Blyde hablando de cómo es controlado todo de una forma central y vertical, aquí en la ley orgánica del sistema comunal vemos más control, un llamado órgano coordinador, que es básicamente el Ministerio de las Comunas, que es el que se encarga de aprobarlo todo, se paga y se da el vuelto, es el que hace que bajen los recursos. Y bueno, yo, para referirme con la mayor rapidez posible al tema del sistema económico comunal, es un mecanismo primitivo en tanto y en cuanto rechaza la posibilidad que tenemos todos de ser emprendedores, de hacer cosas con nuestro talento, con nuestro ingenio, con nuestras fuerzas creadoras y producir excedentes, lograr satisfacer las necesidades de más personas incluso de las que conocemos, no sabemos ni a quiénes se las satisfacemos. Yo todas las mañanas, desde que alguien me explicó lo que cuesta hacer un lápiz o un bolígrafo, yo agradezco mucho que haya una empresa o una organización que se encargue de hacerla, porque a mí me costaría mucho hacer este lápiz, por más que yo pretenda ser autónomo o endógeno, si yo tengo que fabricar y tengo que agarrar el petróleo para entonces obtener el caucho o hacer el polímero necesario, el plástico, para construir esto, conseguir la tinta, qué sé yo, se me iría la vida y el bolígrafo me terminara costando como 500 mil dólares, una cosa así. Eso a mí no me interesa, a mí el mercado me satisface y lo que hay que permitir es que la gente sea libre y que intercambie de la forma que le parece. Si luego tenemos consideraciones de solidaridad, si luego tenemos consideraciones de incluso muy polémicos, justicia social, pues esa ya es otra discusión. Pero el sistema económico comunal es un sistema primitivo porque está basado en la idea de que usted no tiene ninguna otra cosa sino que subsistir. Y lo que está plasmado en esa ley del sistema económico comunal es que a lo sumo usted lo que puede es subsistir. Y allí se establecen unas cosas tan arcaicas y tan ni siquiera de modé, están absolutamente desfasadas en la historia como el trueque y nos refieren al trueque directo y el trueque indirecto. Unas cosas parecen sofisticadísimas, pero en verdad son absolutos sofismas. Esto es el atrás, esto es la barbarie más pura y dura. Nos dicen que existen dos tipos de trueques, el trueque directo y el trueque indirecto. El trueque directo es cuando hay equivalentes. No se sabe quién demonios va a determinar qué es lo equivalente. Pero para el trueque indirecto, que es cuando no es lo equivalente, vamos a suponer que usted fabrica chaquetas de cuero y el otro fabrica, no sé, el otro cultiva papas y entonces establecemos que no es equivalente al intercambio entre papas y chaquetas de cuero, pues entonces establece una moneda comunal. Entonces se están fomentando una serie de monedas comunales supuestamente, todo lo cual contraviene a la constitución, contrario a las atribuciones que tiene el Banco Central de Venezuela en la materia. Y por último, me quiero referir al tema de la propiedad. Esa idea obstinada que tienen los comunistas de ir contra el instinto humano, que lo tiene hasta un bebé cuando agarra un juguetico, un tetero, una cosa que sabe que es suya y no deja que se la quiten, de que lo que es uno es de uno y nadie se lo puede venir a quitar. El cuento de la propiedad social, que no existe tercer tipo de propiedad. La propiedad o es individual, es decir, es privada y usted puede excluir al resto de las personas de su uso, gozo y disfrute, o es colectiva y es controlada por el Estado. Y esta propiedad social que intentan promover como una especie de tercera especie, de tercer género de propiedad, no existe, es mentira. El dominio eminente de esa propiedad lo ejerce es el Estado que al final decide hacia dónde van los recursos, cómo serán usados, etc.